Santiago Rivera del club de Equipe Gol se encuentra con nosotros aquí en Fútbol Connect. Santiago, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo has visto el campeonato en esta mañana tan calurosa? Está bien. ¿Cuánto tiempo que has jugado a fútbol? Hace... desde los dos años. Desde los dos años. ¿Y cuáles son tus planes a futuro con este deporte? De futbolista. ¿De qué equipo sos? Real Madrid. Real Madrid. ¿Te gustaría ser como alguna estrella de este equipo? Sí. ¿Sí? ¿Tu papá está presente también aquí apoyándote? ¿Qué le decís a él? Sí, gracias. Siempre quiero que venga un apoyo y muchas gracias. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés jugando fútbol? Eh... no sé. ¿Alguna vez jugaste fútbol con tu papá, con tus primos? Ajá. ¿Sí? ¿Qué recordás de esto? Que jugamos fútbol en la casa de mis primos y nos divertimos mucho. Muy bien, Santiago. ¿Querés aprovechar la cámara para mandar un saludo? Sí. Gracias. Ok, Santiago. Nosotros en nombre es Fútbol Connect. Te agradecemos. Gracias por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.